Hoy voy a estar utilizando por primera vez esta paletita de sombras de la marca de Star ya que muchos de ustedes quieren saber que tal la pigmentación y lo primero que voy a estar utilizando es la prebase de la marca de NYX en la tonalidad piel ustedes saben que yo siempre utilizo una prebase, esto me va a ayudar a que las sombras sean más pigmentadas y a la hora de la difuminación sea más fácil también estuve aplicando tape, esto es para que las sombras se vean más marcadas y el maquillaje se vea más limpio para aplicar la prebase voy a estar utilizando esta brochita de Get and Wild que es en forma de lengua de gato, la puedes conseguir en Dollar Tree tú puedes aplicar esta prebase con los dedos o con brochita, con lo que te dé la gana pero de que necesitas aplicar una prebase, yo sí recomiendo siempre que apliques una prebase de sombras porque eso te va a ayudar muchísimo esta prebase de sombras me encanta porque primero que es económica segundo que trabaja súper bien, ayuda a que las sombras duren más tiempo se puedan difuminar más rápido y también otra cosita es que me ayuda a corregir el color de mi párpado otro paso que yo recomiendo hacer es sellar esa prebase de sombras ya que a la vez que la selles es donde va a trabajar perfectamente en cuanto a ayudarte con la calidad de las sombras y la difuminación si tú no sellas esta prebase se te va a ser súper difícil a la hora de difuminarlo tú puedes estar utilizando cualquier banana powder o también polvo translúcido al igual que una sombra que sea mate, color vainilla o color blanca la de tu preferencia la cosa es sellarle esa prebase y eso era lo que quería explicar acerca de los ojos para que pues tengan como recomendación para que sus sombritas duren más ahora yo lo que voy a hacer es que voy a estar humectando mis labios bueno, y mientras hago el maquillaje de ojos utilizando esta paletita para darles mi opinión voy a hacer este video un poquito más interesante haciéndolo como un tipo así chichar y vamos a estar hablando hoy acerca de las amigas falsas interesante el tema, ¿verdad? si quieres saber acerca de las amistades falsas que he tenido en estos últimos años quédate viendo el video este va a ser el primer color que voy a estar utilizando como color de transición bueno, y pues aquí en donde yo vivo tuve una, según amiga en uno de los trabajos que yo tuve a principio y esta muchachita, por decirla así, era menor que yo pues yo la conocí en el trabajo y pues me daba como que lástima como que la veía muy solita y no sé qué por algo estaba sola, ¿verdad? pues yo soy así y yo, por ejemplo, si llego a un sitio yo no acostumbro como que hablarle a todo el mundo yo soy súper seria pero ya luego que voy conociendo a la gente así más o menos pues decido si cojo amistad o no pues la cosa es que esa muchacha a mí como que me daba pena y qué sé yo me puse a hablarle, estuvimos hablando, la conocí llevaba al lunch, lo compartía con ella en la hora del break, qué sé yo pero esta muchachita comenzó a hablarme de las demás personas en la fábrica y yo dije, hmm, esta me tiene cara de que es una chismosa pero lo dejé ahí seguí hablándole como si nada, ¿me entiendes? en cuanto a ella me hablaba de otras personas yo me hacía la desentendida y no opinaba nada porque pues yo no conocía a nadie en la fábrica pues la cosa es que esta muchachita que a mí según me daba pena porque la veía solita la cosa era que la chamaquita era una chismosa ya toda la fábrica la conocía menos yo pues qué pasó que esa muchachita yo le abrí las puertas de mi casa la traje aquí mi esposo la conoció y mi esposo una vez me dijo ¿sabes qué? esa muchacha me tiene cara de envidiosa esa muchachita cada vez que tú te volteas ella se pone a mirarte de arriba abajo y tú no te das cuenta y yo le decía ay, déjala olvídate yo no le hacía caso a él tampoco yo decía yo no creo que ella me tenga envidia porque yo le he brindado amistad ¿me entiendes? comparto con ella la invito a mi casa la iba a buscar a su casa y todo porque según ella no tenía familia su esposo siempre trabajaba y bla 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 ella tenía un nene para ese tiempo la cosa es que a veces yo pues la invitaba a salir cuando salía con mi esposo y una vez la invité al zoológico y el nene de ella ni zapatos tenía y nosotros le compramos uno y todo entonces hasta la taquilla le pagaba y todo porque la verdad que me daba como que pena esa muchachita pero ¿qué pasó? ahora estoy hablando de las sombras un momentito difuminó súper súper bien me encantó esa sombra pues ¿qué pasó? a la larga yo seguí compartiendo con esa muchacha pero en el trabajo llegó un tiempo que yo la notaba rara como que a veces me hablaba y a veces no y yo realmente no le había hecho nada pues ¿qué pasó? que una vez el jefe se puso a joder conmigo de que como por ejemplo esforzándome a hacer cosas de más en el trabajo y yo decía ¿y este qué quiere que yo haga? ¿la fábrica completa o qué? la cosa es que era trabajo súper pesado y a veces el jefe me ayudaba y llegó el tiempo que él no me ayudó más nada y yo dije coño ¿será que está aprovechándose el de mí? o ¿quiere molestarme o qué sé yo? pues lo dejé así uno dice en Puerto Rico explotó la bomba yo no sé qué fue lo que el jefe me hizo que yo le salí para atrás a decirle que qué le pasaba que qué se creía que eso era muy pesado y que yo no iba a hacer todo eso pues él me dijo oh lo que pasa es que fulana de tal la supuesta amiga le había dicho a él que yo me creía a lo mejor en el trabajo que yo no hacía el trabajo que le hacía a la otra persona que estaba al lado mío en fin le metió un montón de cosas a la cabeza al jefe y eso que era mi amiga yo la invitaba a mi casa la buscaba y todo pues la cosa es que yo no lo creía yo le digo ¿cómo va a ser que ella te dijo eso? dice si ella me dijo eso me dijo un montón de cosas más cosas es para que yo te saque del trabajo y yo le digo ¿en serio? pues yo fui donde la muchachita y le salí le dije mira qué es lo que te está pasando porque tú estás diciendo estas cosas de mí que yo creía que tú eras mi amiga y qué sé yo pues la muchacha riéndose como si nada pero eran los mismos nervios estaba asustada pues la cosa fue que ese trabajo yo lo dejé porque se estaba bajando la producción y la muchachita esa yo nunca la vi más ¿me entiendes? pero después otra persona que trabajaba con nosotras me dijo mira esa muchachita era una envidiosa ella se puso a hablar mucho de ti ella lo que te tenía era envidia ella iba a tu casa para después estar acá criticando hablando de ti de tu familia y yo le digo como que en serio ¿cómo puede ser la gente así? luego que tú le das la mano vienen y te apuñalan pues la cosa fue que yo dije algún día yo me la voy a encontrar pues así fue fui a una fiesta y me la encontré y la muchachita no encontraba donde meterse y yo pues como que la dejé yo dije ay a esto no se le hace caso ¿me entiendes? porque personas así yo encuentro que ellas mismas se trauman si yo le brindo una amistad le daba apoyo yo compartía con ellas porque tuvo que hacer eso si yo a ella no le hice nada pero esa fue una de las muchachitas falsas amigas que me ha tocado en este estado que según ella era mi amiga y hasta quiso hacer lo imposible para que me votaran del trabajo ¿me entiendes? esa fue una de las locas que me ha tocado aquí en este estado ahora yo lo que voy a hacer es que voy a estar utilizando deja ver que color están bellos estos colores deja ver que color agarro yo creo que voy a estar utilizando estos tres que ven aquí voy a estar utilizando estos tres colores abajo son como lilitas y violetas ahora les voy a estar hablando acerca de la última trauma que me tocó conocer pues esta tipa yo llevaba años viéndola yo nunca la hablé porque la verdad que por encima se lo notaba que era una ridícula pero este un día no sé se nos dio a hablarnos y ella se trató de hacer cool como dice uno hacerse la chévere y no sé que más la cosa es que yo como que le di la oportunidad y mi esposo me decía no le hagas caso a esa que esa se le nota que es otra voz chinchosa otra persona que yo vengo y le doy el break a un mi esposo diciéndome como la veía pues la cosa es que yo le di como que el chance de conocernos y hacer la amistad pues que pasa esta persona es una mujer que no trabaja o no trabajaba para ese tiempo no sé ahora ni me importa pues esa persona estaba acostumbrada a no hacer nada simplemente estar en su casa o en la calle Rialenga como decimos en Puerto Rico y por las que no me conocen este yo soy mujer de que yo no me paso en la calle yo siempre estoy en mi casa y si estoy en la calle es porque estoy de compras o algo así no estoy en casa de nadie aparte que me he acostumbrado a trabajar ayudar a mi esposo a mi no me gusta estar en mi casa haciendo nada o peor estando en la calle haciendo mierda mientras que mi marido se mata en el trabajo pues la cosa es que esta muchacha comienza a como aconsejarme vamos a ponerlo así a decirme ay deja el trabajo no seas boba quédate aquí no vayas vamos a quedarnos aquí para que trabaja y bla 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 y yo no soy persona de por ejemplo salirte y decirte algo como que oh tu estas loca como voy a dejar de trabajar que esto que lo otro no yo la dejaba por loca yo le decía ay no tu tu como me voy a quedar yo aquí pero no le decía nada así como que no te voy a hacer caso yo simplemente le decía no 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 me voy para trabajar me decía pero falta quédate aquí vamos a chismosear en fin una chismosa pero yo no yo tengo que trabajar en las tardes y yo no me puedo quedar por ahí pendejeando pues la cosa es que esta muchacha yo le abrí las puertas de mi casa también y me arrepiento en parte porque a veces uno le brinda amistad a personas equivocadas pero verla como uno va a saber que tipo de personas son pues la cosa es que esta muchacha trató muchas veces de que yo dejara de trabajar me aconsejaba cosas malas y yo digo que si tú eres una persona que te gusta decirle a otra que tú ves progresando o que tiene una vida hecha que tiene una rutina tratar de dañársela es porque en realidad tú no vales la pena tampoco como ella me va a estar aconsejando a mí yo una mujer madre de tres hijos y esposa que trabaja decirme no trabajes quédate aquí vamos a pendejear por ahí ¿me entiendes? la vida no se trata de pendejear la vida se trata de echar para adelante pues la cosa es que ella muchas veces me dice esas cosas y yo no le hacía caso ¿me entiendes? pues yo pienso que ella misma se formó envidia celos no sé no me importa la cosa es que la cagó conmigo la cagó conmigo bien duro porque se ponía a criticarme me criticaba a mis nenas y yo le decía entre mí esta pendeja ¿qué le pasa? ¿para qué está criticando mis hijas? por ejemplo que se ve fea con su pelo corto que se ve esto que se ve lo otro ¿me entiendes? y yo dije esta como que se le está pasando la mano ¿me entiendes? ella es como que bien chistosita pero una cosa es ser chistosa y otra cosa es ser ridícula pues esta tipa era una ridícula pues yo lo que hice fue que le corté le corté bien duro porque a mí las personas así no me gustan si uno tiene una amistad una amistad es para aconsejarse para decir mira vamos a al contrario decirme pues mira vamos a conseguir trabajo juntas o cómo puedo hacer esto cómo puedo hacer lo otro pero no esa muchacha todo era criticarme por ejemplo venía a mi casa y me veía a cocinar yo soy mujer de que a mí me encanta cocinar una comida completa yo soy boricua y yo estoy acostumbrada a que en mi plato haya arroz habichuelas carne ensalada lo que sea pero una comida completa y mis hijos también pues la cosa que ella también me criticaba eso me decía ay pero para que tú siempre estás cocinando tanto que no seas boba que cocina cualquier cosa que tu marido coma cualquier cosa que el mío llega del trabajo y se come lo que hay me entiende yo no yo no soy así entonces una amistad así yo encuentro que no vale la pena me entiende porque está tratando de quitarte tus ánimos de bajarte al nivel de ella que está acá abajo tú estás aquí haciendo tus cosas bien progresando echando para adelante siendo una madre responsable una esposa que también ayuda en la casa en cuanto al dinero y ella no ella está acá abajo esperando que su marido trabaje y ella recibir todo el dinero y hacer fiesta mientras el pendejo se está jodiendo me entiende y yo no soy mujer de hacer esas cosas pero ella sí está acostumbrada a eso pues la cosa es que yo le corté a esa muchacha porque amistades así pues no sirven pero la muchacha esta yo creo que se traumó ella misma yo la estuve sacando de mi Facebook ella me volvió a agregar yo cogí la cancelé la saqué de mi teléfono de Whatsapp de todos lados la cosa es que esta mujer a mí no me gustó porque ella criticaba a todo el mundo ¿me entiendes? no era que solamente me criticaba a mí ella me criticaba por ejemplo oh que yo tengo esto y tú no tienes eso oh que por ejemplo yo tengo mis pies finitos y los tuyos son gordos cosa que no es cierto mis pies son bien finitos este ay no sé para qué te cortaste el pelo que no sé qué que las mujeres se ven bien con el pelo corto este perdón con el pelo largo que las mujeres con pelo corto se ven feas y que no sé qué y no sé cuánto y bla 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 mira déjame decirte una mujer no es linda porque tiene un cabello largo o es fea porque tiene un cabello corto eso depende de cada cual a mí en lo personal me gusta siempre hacerme cambio entonces yo no considero de que si el pelo me queda bonito largo voy a estar toda una vida con el pelo largo hoy lo tengo corto y en un año ya lo tengo largo me entiende es cosa de de cambiar de verse diferente de sentirse bien y todas las cosas que yo hago las hago porque me gustan a mí no porque fulana se las hizo yo me las voy a ir a hacer no porque ella tiene el pelo largo yo me voy a dejar el pelo largo no porque fulana se lo corto yo me lo voy a cortar yo no soy así yo cuando hago algo es porque yo quiero porque a mí me gusta y porque quiero un cambio me entiende y ella no ella todo lo que hace es porque fulana lo hizo porque fulana lo dejó de hacer yo no voy a trabajar porque mis amigas no trabajan sus maridos las mantienen y yo voy a estar en mi casa y eso es lo mismo que me estaba así sañando hacer a mí y como yo no lo hice pues siento que ella se sintió como impotente al no poder tumbarme y ponerme al nivel de ella me entiende entonces pues esta tipa yo pienso que se traumó ella misma también trató de hacerse la payasita pero yo le corté me entiende yo le corté como por lo sano le dejé de hablar le eché por un lado le paré el caballito y hasta ahí no me fui a un nivel más bajo porque no lo encuentro necesario ya yo soy una mujer adulta y no estoy para estar peleando menina cosa que a mí no me importa si lo tengo que hacer lo hago anyway I don't care pero lo corté por ese lado me entiendes para dejar las cosas en paz pero mujeres así yo encuentro que no son amigas de nadie mujeres así no valen la pena brindarle amistad abrirle las puertas de tu casa porque a la larga te están criticando quieren que dejes de echar para adelante porque como ellas están estancas quieren que tú también te estanques ¿me entiendes? y como ella no pudo conmigo pues ella misma siento que se traumó y pues estaba reaccionando de la forma que estaba haciendo en criticarme en compararme a mí yo soy una mujer que a mí yo no me comparo con nadie si estoy gorda es porque quiero si me quedo gorda es porque me da la gana si me pongo flaca es porque quiero no porque fulano está flaco dejo de serlo ¿me entiendes? son cosas que las mujeres hoy en día no entienden entonces es bien difícil encontrar una persona que tenga este como metas y estas personas que yo me he topado en estos años estas mujeres no tienen ninguna meta y la meta de ellas es criticar tumbar a la que está arriba y como no lo hacen pues buscan como hacerte daño ¿me entiendes? yo por eso pum le corté a ambas y gracias a Dios hasta el sol de hoy hasta el día de hoy que estamos en el 2017 enero no sé qué creo que es como enero 7 o enero 6 no sé no tengo amistades ¿me entiendes? y no quiero ninguna amistad con nadie porque para tener amistades de de esa calaña mejor estoy sola a mí me gusta estar con mi familia estar en mi casa hacerme de mis cosas y hacerme de mis cosas porque quiero no porque compito con nadie ¿me entiendes? y estas mujeres se ven que lo que quieren es competencia criticar y esas cosas a mí no me gustan yo por eso mejor prefiero quedarme sin ninguna amistad prefiero quedarme solita en mi casa tranquila trabajando durmiendo atendiendo mi familia bregando mi maquillaje porque eso era otra cosa que esta tipa me criticaba ay que tú siempre comprando tanto maquillaje que por qué no compras otra cosa que bla 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 que gastando dinero mira que se chave yo me compro el maquillaje porque yo trabajo yo me compro el maquillaje porque me gusta utilizarlo no porque me siento fea y quiero maquillarme para verme bonita ¿me entiendes? yo me hago mis maquillajes porque he aprendido qué culpa tengo yo que ella no trabaje que no se pueda comprar maquillaje o que tal vez ahora no sé si esté trabajando o no se los pueda comprar y no se sepa maquillar ¿me entiendes? qué culpa tengo yo pero yo no soy persona de por ejemplo decirle cosas malas porque yo entiendo que la gente tiene sentimientos y pues yo pude haberle dicho muchas cosas cada vez que ella me decía cualquier indirecta pero yo no lo hice así ¿me entiendes? yo la dejaba por loca yo me reía en mi casa y ella decía está loca diciéndome a mí que yo esto que yo lo otro acaso ella no se mira en el espejo ¿me entiendes? yo no soy persona de estar haciendo sentir mal a nadie yo me lo puedo reír por dentro de lo que esté pensando pero no me gusta hacer sentir mal a las personas ¿me entiendes? pero gracias a Dios corté con esa mujer esa mujer no es amiga de nadie gracias a Dios que sacó las garras a tiempo porque no le había brindado mucha amistad y gracias a Dios que así fue que no le di mucha confianza así que ella solita se cortó las patas y se quedará sola y envidiando a todo el mundo criticando a todo el mundo y dándose a conocer por voz chinchosa y mientras pues yo seguiré en mi maquillaje tranquila en mi casa trabajando y siendo una mujer útil ¿me entiendes? que eso es parece que eso es lo que parece que le molesta a ella así de fácil se le hacen a las mujeres estas amigas falsas que llegan a tu vida a tratar de tumbarte y terminan reventándose díganme si a ustedes no le ha tocado conocer mujeres así de locas así de porquería y que ellas mismas se trauman no hay nada mejor que ser una persona de buenos sentimientos de que cuando tú brindas una amistad es para brindar apoyo cosas positivas a la vida de los demás ¿me entiendes? no a tratar de tumbarte de pisarte eso no son amigas yo por eso hasta el sol de hoy no tengo y no quiero amigas yo soy feliz como soy uno no necesita tener gente alrededor para echar para adelante para sentirte amado para encontrar cosas que te motiven ¿me entiendes? yo sola con mi familia y mi familia es mi esposo y mis hijos eso es lo que yo llamo familia y con eso yo soy feliz yo no necesito más nada bueno sí el maquillaje yo necesito el maquillaje porque esto es lo que a mí me gusta a mí me entretiene de qué me vale estar metida en casa de una persona todo el santo día no le cocino a mi esposo cuando llega mi esposo de trabajar ando realenga o bla 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 la casa no está recogida ni nada no yo no soy así yo soy una mujer que estoy en mi casa que cuando estoy en la calle estoy en las tiendas haciendo mis compras estoy aquí haciendo mis videos o estoy durmiendo debido a mi condición cosas así pero me gusta siempre tener mi casa al día mi esposo mis hijos la comida la limpieza y eso son cosas que estas mujeres no hacían ¿me entiendes? y siento que todas esas cosas se van uniendo y ellas mismas dirán ay esta tipa se cree que esto se cree lo otro pero es porque no es porque yo me crea es porque ellas mismas se han formado eso en la cabeza porque como ellas no saben ni limpiar una casa ellas no saben lo que es cocinarle a sus esposos ellas no saben lo que es este brindarse amor propio dedicarse tiempo se creen que estar en la calle todo el día chismoseando de las demás es algo como que vale la pena pues déjame decirte que está bien mal bien mal la vida no se trata de ser mejor que nadie tampoco ni creerme que tengo esto ni que tengo lo otro ni que porque tengo trabajo estoy criticando este a las personas que están en su casa no 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 es eso es cosa de que si tú no lo haces no critiques al que lo está haciendo ¿me entiendes? si tú no te gusta trabajar si a ti no te gusta este atender a tu marido si a ti no te gusta cocinar limpiar o lo que sea pues mira no te gusta trabajar pues mira no me critiques a mí que lo hago ¿me entiendes? ni tampoco trates de hacer amiga mía para entonces estar este tirándome bulla porque de eso no se trata la amistad ¿me entiendes? así que si ustedes tienen amigas así que lo que hacen es criticar tratar de que ustedes dejen de hacer algo que realmente vale la pena y ellas quieren que ustedes terminen haciendo mierda como hacen ellas no se dejen chicas corten esas amistades que eso no trae nada bueno al contrario eso es lo que trae este cosas negativas porque después no trabajas te quedas en tu casa te aborreces te pones a pelear con tu marido no quieres hacer nada te vuelven loco los nenes en fin no 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 chicas esta vida hay que ser productivas ¿me entiendes? no todo no todo le toca al esposo los esposos no tienen que estar manteniendo a las mujeres todo el día en la casa ellas haciendo nada y los pobres trabajan que trabajan no mi gente vamos a ser mujeres productivas si usted no quiere tener amistad con una mujer que sea productiva pues mira no se le pegue no venga a estar criticando lo que la otra persona hace si usted es una gochinchosa quédese en su casa no busque amistad con nadie ¿me entiende? entretengase en algo deje de estar criticándome tanto que porque yo compro maquillajes mira comprese maquillaje póngase a maquillar y cierre la boca lo que tiene que hacer ¿me entiende? no hay nada más bonito que ver una mujer que sepa trabajar sepa maquillarse sepa atender los hijos sepa limpiar la casa sepa hacer de todo ¿me entiende? y créeme que su marido va a estar feliz sus hijos también no hay nada mejor que ser una mujer hecha y derecha yo por eso no quiero de ahora en adelante amistad con nadie pero con nadie bueno y en cuanto a las sombras estuve utilizando y les quiero mostrar miren esta sombrita que está aquí es bien polvorienta esta que está acá también estuve utilizando esta 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 y esta y esas no fueron polvorientas pero es normal todas las paletas no van a venir perfectas van a haber algunas sombras que son polvorientas pero no quita la cosa es que pigmenten aunque sean polvorientas y que las sombras se queden en el párpado no que solamente caigan la parte de abajo porque entonces si no pigmenta bien pues no vale la pena pero estas sombritas aunque hay algunas polvorientas si me gustó y si recomiendo la paleta así que aprovechen porque está en especial en 30 dólares en la página de Tarte y en cuanto a las falsas amistades la verdad que lo mejor que hice fue cortarlas de raíz porque gente negativa eso es lo que trae a tu vida negatividad y yo soy una persona que a mí me gusta siempre tener algo este que me motive sentirme que sirvo de algo ayudar a mi familia cuidar a mi esposo a mis hijos mi casa sentirme bien motivada a algo y yo no puedo permitir que estas personas vengan a opacarme porque la vida no se trata de quedarse en el mismo sitio me entiendes ni tampoco de estar criticando ni haciendo daño a los demás la vida es para disfrutarla para este tener cosas que hacer hay muchas cosas en esta vida que todo el mundo porque es que todo el mundo lo puede hacer que no lo quieran hacer es diferente y que les moleste que uno lo haga es otra cosa me entiendes todo el mundo puede trabajar todo el mundo puede comprarse maquillaje todo el mundo puede ser lo que quieras en esta vida está en ti lo que quieras hacer y vamos a lo que vinimos que fue hablar acerca de la paletita la verdad que me encantó muchísimo los colores son bien neutrales pero a la misma vez puedes trabajar un maquillaje un poquito más elaborado como este que yo estuve haciendo en el día de hoy utilizando las tonalidades colores lilas y violetas que trajo la paleta también pudieron ver que algunas sombras son un poquito polvorientas pero difuminaron bastante bien y lo más importante es que se notan los colores en el párpado porque hay algunas sombras que son polvorientas al tal grado que no se quedan en tu párpado siempre caen las sombras en la parte de abajo y esas sombras así a mi en lo personal no me gustan pero esta paletita la verdad que si me encantó y las recomiendo que no se quedan que no se quedan no se quedan Gracias.